1, 2, 3 ¿A dónde vas con tu tormenta azul? ¿A dónde llueves que no voy? Perdí el vapor que me dejaste tú y me hace falta el agua, amor Incéndiame en tus brazos líquidos Inunda el sol en tu mirar La brisa tiene un tono típico de cuando me haces suspirar Cae música Y tú la vuelves moda en mi cristal ¿A dónde vas? Te busco a diario en los acuarios De la inmensidad Y tú la vuelves moda en mi cristal Y tú la vuelves moda en mi cristal Y tú la vuelves moda en mi cristal ¿A dónde vas con tu tormenta azul? ¿A dónde llueves que no voy? Perdí el vapor Y tú la vuelves moda en mi cristal 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 Gracias.